Ya está grabando, ya está grabando Tercer boleto Tercer boleto Que no tiene validez Con la niña Con la niña Ana Karen Estoy bien feo que me tiene miedo la niña Ya le espantamos A ver A ver el boleto Eso, ok Ana Karen sacó el boleto Con el número 0045 A nombre de Emma Arriaza Queda eliminado A ver un niño A ver un niño Ok, ya subió la niña A ver, usted como se llama Joana Ok, Joana saca el boleto El número Mami, no quieres grabar, verdad Mi graba, estoy viendo para allá 0019 A nombre de Rogelio Carrillo Queda eliminado Tiene el quinto boleto Quinto boleto Que quedará eliminado El quinto boleto El quinto boleto Sigue con el niño ¿Quieres que pierda las gajas de la mano? Mirada ¿Sí? El niño El niño ¿No? Ahora El niño 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 Corre Corre Baila bonito Corre Corre Queda eliminado Y en el número ganador A nombre de la niña Antonia Morales A nombre de la niña Antonia Morales El premio será Un par de botas Vaqueras Y un cinturón El premio El moleto ganador Ponga la atención Con el número 0193 A nombre de Enrique Ortega Casper Donde está el ganador Ahí está el ganador Vamos a confirmar el número A ver Vamos a ver el boletino Con el número 0193 Con el número 0193 0193 0193 A nombre de Enrique Ortega Confirmamos el boleto Está aquí el boleto Leveador Unas botas vaqueras Y un cinturón El premio mayor Lo vamos a aguantar El premio mayor Lo vamos a guardar Por 20 minutos más A gente que si quieren boletos Para ganar el premio mayor Todavía vamos a darles 20 minutos de tiempo Para que la gente Compre sus boletos Somos cintos dolaritos Los boletos De la riva Los que buscan comprar maletas señores Cintos dolaritos Bueno, buenos días y caballeros Continuamos adelante En el carnaval En el carnaval 2011